Saludos 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 Para mi carnal Leo López Para Juan Carlos López Échale, échale, échale ito fuera staff at gu coils well ai por a Saludos para toda la gente de Chiñón Peras y para la familia López Salazar. Saludos para toda la gente de las Minas Peras y para la familia García, échale con Babel. Saludos para el compita Martín, ánimo, ánimo. Saludos para mi compa Samuel Flores. 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 Gracias por ver el video.